Y estamos en la casa de Julio Guajardo, un auténtico arriero. No es chosmalense, porque nació ¿dónde, Julio? Acá en Chacaymelewe. Chacaymelewe, a 20 kilómetros de Chosmalal. 20 kilómetros de la ciudad de Chosmalal, digamos una ciudad histórica, en el norte de Leuquén. ¿Cómo es un día suyo? Y bueno, un día de, digamos, de campo es levantarse a las 5 de la mañana, en la vida cotidiana de cualquier persona en el campo. Ir hasta el puesto, atender todo lo que es la parte de la ganadería. Llámesele Chiva, porque nosotros acá somos todos pequeños productores en la parte de Caprina. ¿Qué es el puesto? El puesto es donde uno tiene, digamos, la ganadería de las chivas, donde le da la aparición. Después hay que apartar los chivitos. ¿Dónde estuvimos hoy? Donde estuvieron hoy, sí, sí. ¿Una persona sola puede arriar tantos chivos? No, no, siempre hay que tener, digamos, gente que lo acompañe, porque, digamos, es mucho el trabajo que hay que tener. En estos años difíciles la ganadería, digamos, está un poco flaca, falta el agua, así que siempre tiene que hacerlo entre unas 3 o 4 personas. Los perros, en realidad, son parte, digamos, del grupo de trabajo y del grupo familiar. Sin los perritos no podemos hacer absolutamente nada. ¿Ellos obedecen a sus órdenes? ¿O directamente ya saben qué momento? No, 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 nosotros los mandamos y ellos hacen lo que, digamos, uno medianamente les indica y ellos van a obedecer. En algunos años la chiva da mucho chivo de adobe, que se llama mellizo. Este año ha sido un año que la chiva ha estado prácticamente de a uno, gracias a Dios, porque no hay pasto. Y, bueno, el chivito nace, se amamanta y sigue, digamos, en crecimiento del día a día. ¿Cuál es el momento del día que más le gusta, el que más disfruta? Yo creo que el momento que más disfruta uno es cuando está en familia, tomándose un mate, charlando, de lo que ha pasado en el día es el día que disfruta. ¿Qué consejo le da a los más nuevitos, a los que están empezando, que seguramente vienen de familias, como es su caso? Sí, es difícil transmitir un consejo en estos tiempos, porque las nuevas generaciones prácticamente han dejado el campo, no les gusta mucho, así que no puedo opinar sobre el tema. Y, ¿cuáles serían las tres palabras que usted definiría su actividad en el campo, no? Poder seguir, la salud, la familia, no, no sé. Ama lo que hace. Bueno, yo le agradezco muchísimo, Julio, haber compartido toda esta tarde con nosotros. No tengo palabras para agradecer, que nos enseñen, ¿no? No, nosotros también somos los agradecidos, digamos, por difundirlo y la paz. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.